En el próximo capítulo de Así en el barrio como en el cielo. El licenciado Andrade se va a encargar de revisar todos los papeles que yo tenga que firmar. No tengo idea de lo que voy a hacer aquí. Y sin María, y sin ti, no soy nadie. ¿Cómo le llamo a eso? Que es el único abogado que conozco. Y que, por cierto, sacó a la persona que más amo en la vida de la cárcel. Así en el barrio como en el cielo. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por Color Visión. Siempre lo mejor.